muy buenas a todos chicos chicas de doki orgullo con un nuevo estado estamos en un enfrentamiento ya saben en el estado de los enfrentamientos porque porque yo mol y yo lo hago algo así que vamos para allá aquí tenemos a un ser con energía gama y el reverso identidad tenemos a hulk el hombre más fuerte del mundo bueno aunque fuera derretado por scarlet luego scarlet ha sido aportado por clean clean quiere decir que es el hombre más fuerte el mundo bueno vamos y aquí tenemos a su contrincante el rey de los mares aquaman aunque no sé si hijo de la tierra rey de los mares protejo las profundidades y será justo esta batalla porque dado que holt posee una fuerza mucho más grande que el propio comand creo que ya sabemos quién ganará esta y va 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 y que esta batalla no sé si será justa digamos entre palabras para aquaman porque imagínate enfrentarse a un monstruo de radiación gama con mucha fuerza increíble poder aunque éste no le hace daño más que la su propia su propio metal en otras palabras no le hace daño es así se le roba el residente y lo mata y lo mata jola el tratamiento se me atrapa suficiente 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 no no suficiente ahí me estoy volviendo el loco ya eres gay a ver vamos a ver están dando están dando están dando están dando uno por lo que no lo dejé no lo dejó muchas opciones con el pobre a conmán fue corta esta batalla pero aquí tenemos al ganador de ganadores bueno en esta batalla con este enfrentamiento ya mal aquí ya tenemos a julio que me fusionó a la fusión es algo del pecho bueno espero que les haya gustado este pequeño bellito no es muy largo pero si es muy interesante espero que les guste comentar compartir si les gustó y hasta la próxima así por favor compártanse les agradecer mucho o suelto a mi pequeño amigo verde que tengo atrás mío bueno ahora sí hasta la próxima adiós